Hola, me llamo Lavinia, él es Peter. Bienvenidos a Games Made Easy. Hoy, en esta primera parte de dos videos, les quiero enseñar y dar consejos de cómo jugar el juego clásico de Risk, Dominación Mundial. Si quieren ver el video sobre las variantes, vean la segunda parte de este video. Lo que me gusta en Risk es lo emocionante que son los juegos. Vas a necesitar un plan y vas a necesitar tener un balance entre cuánto te expandes, pero no a costa de exparcirte demasiado a quedar vulnerable. Claro, hay un elemento de suerte porque estás usando dados. Si te gusta este video, considera suscribirte y darle un like porque ayuda bastante. En Risk eres un general encargado de un ejército con la intención de conquistar el mundo. Entre más fuerte tu ejército y más territorios adquieras, será más difícil para otros jugadores de derrotarte. En las reglas de Dominación Mundial, el objetivo del juego es eliminar a los otros jugadores y conquistar los 42 territorios. Para organizar el juego, vas a escoger un color, vas a coger las unidades militares y poner a un lado la infantería necesaria al comienzo del juego. Para un juego de tres jugadores, cada jugador coge 35 infanterías. Son 30 para un juego de cuatro jugadores, 25 con 5 y solo 20 en un juego de seis jugadores. Mantén la infantería, caballería y artillería que te queda enfrente de ti. Algunas de las otras ediciones tienen estas piezas, pero el valor es el mismo. La infantería vale 1, la caballería 5 y la artillería vale 10. Pon el tablero en medio de la mesa, un mapa con los seis continentes divididos en 42 territorios y pon los cinco dados cerca de ti. Barajea las 44 tarjetas de RIS y ponlas viendo hacia abajo cerca del tablero. Pon la unidad de la caballería dorada aquí en el número 4 para esta Dominación Mundial. Cada jugador tira un dado. El jugador que tenga el número más alto va a ser el primer jugador. Coge el primer territorio poniendo una de sus unidades en ese territorio. Ese jugador ahora controla ese territorio. El siguiente jugador de ahí pone una de sus unidades en un territorio vacío y cogiendo propiedad de ello. En esta etapa solo puedes poner una unidad por territorio. Cada jugador continúa en sentido horario hasta que los 42 territorios han sido reclamados. Una vez todos han sido cogidos, es hora de reforzar los territorios. Empezando desde el primer jugador y continuando en sentido horario, cada jugador en su lugar añade una unidad más a cualquiera de sus territorios que ocupa. Continúa hasta que todos hayan acabado con las unidades de comienzo. No hay límite al número de unidades que puedes poner en un solo territorio. Ahora es hora que el primer jugador tome su primer turno. Cada turno está dividido en tres fases. La primera fase es de recibir refuerzos y ponerlos en el mapa. La segunda fase es de atacar si decides. Y la tercera es de fortificar tu posición. Empecemos con la primera fase que es añadir nuevas unidades al mapa. Hay cuatro maneras de añadir nuevas unidades. Primero, divide el número de territorios que ocupas en tres redondeando hacia abajo y pon a un lado el número de infantería. Por ejemplo, si tienes 11 territorios, recoges 3 infantería. Nota que aún si tienes menos de 9 territorios, vas a recoger un mínimo de 3 infantería. De ahí, si controlas los continentes enteros, vas a ver el valor que tienen aquí en el tablero del juego y recoge el número correspondiente de unidades. Durante el juego, puedes adquirir tarjetas de RISC para intercambiarlas por unidades. Esto lo puedes empezar cuando tienes sets de tres tarjetas. Y cuando tienes cinco o más tarjetas, tienes que intercambiar. Hay tres tipos de sets que puedes intercambiar. Ya sea tres tarjetas del mismo diseño, tres infantería, tres caballería o tres artillería. Un set con cada uno de los diseños o un set con cualquiera de los dos diseños y un comodín. La recompensa está en el tablero aquí. El primer set vas a intercambiar cuatro unidades, el segundo seis unidades, el tercero ocho unidades, como te lo enseña. Usa este marcador para marcar en qué nivel van. Finalmente, la cuarta manera de ganar unidades es si una de las tarjetas que estás intercambiando es uno de tus territorios que ocupas. Recoge dos unidades adicionales. Debes de poner estas unidades extra en el territorio correspondiente. Ahora es la segunda fase del turno y es atacar para coger territorios de otros jugadores. Estudia el tablero a dónde quieres atacar. Y si atacas, tienes que seguir tres reglas sencillas. Primero, solo puedes atacar un territorio que está adyacente a uno de los tuyos. Eso es, ya sea conectado por una línea, como aquí Indonesia puede atacar Siam. O compartiendo una frontera, como por ejemplo aquí Siberia puede atacar Irkutsk, Irkutsk, Mongolia, China o Ural. Segundo, siempre tienes que tener al menos dos infanterías del territorio de donde atacas. Y tercero, puedes continuar atacando el territorio hasta que hayas eliminado todas las unidades. Primero, anuncia desde dónde vas a atacar y a dónde. De ahí los dos, tú y tu adversario, deben anunciar el número de dados que quieren tirar. Tú atacas ya sea con uno, dos o tres dados y debes tener al menos una unidad extra que número de dados que vas a tirar. El que defiende tira ya sea con uno o dos dados. Para tirar con dos dados, debes detener al menos dos unidades defendiendo. Los dos, el defensor y el agresor, tiran los dados al mismo tiempo. Déjame enseñarte cómo resuelves la tirada de dados. Compara el resultado más alto. Si el agresor es más alto, el defensor pierde una unidad. Si el defensor tiene un número igual o más alto, el agresor pierde una unidad. Si los dos tiraron más de un dado, compara las dos tiradas más altas y regresa las unidades perdidas a tu caja. Déjame enseñarte unos ejemplos para que quede súper claro. África del Norte ataca a Europa del Sur. El jugador que ataca usa tres dados, el que defiende solo uno. El resultado más alto es seis del que ataca, o sea que el azul pierde una unidad. En este segundo ejemplo, Europa del Sur decide defender con dos dados. O sea que comparamos las dos tiradas de dados más altas, que es 6-3 y 2-2, o sea que cada uno pierde una unidad. África del Norte ataca a Europa del Sur con dos dados. Y en este ejemplo, Europa del Sur gana con los dos. África del Norte pierde dos unidades. En este cuarto ejemplo, África del Norte ataca con un solo dado. Y aunque Europa del Sur pierde con los dos dados, solo pierde una unidad. Si derrotas la última unidad de un territorio que has atacado, lo capturas y debes ocuparlo inmediatamente. Para hacerlo, mueve al menos el número de unidades que el número de dados que tiraste en la última batalla. Deja al menos una unidad en el territorio que todavía ocupas. Es usualmente una buena idea mover tus unidades al frente, pero eso depende de ti. Puedes parar un ataque o ataques en cualquier momento. Ahora, si has capturado al menos un territorio, vas a coger una tarjeta al final del turno. Si has eliminado a otro jugador por completo, es decir, la última unidad ha salido del mapa, vas a coger todas las tarjetas de ese jugador. Si eso pasa y tu mano es ahora cinco o más tarjetas, vas a tener que intercambiar suficientes sets para reducir tu mano a cuatro o menos tarjetas. Si recibes tarjetas de ese jugador, pero tu mano es menos de cinco, entonces vas a intercambiarlas en tu próximo turno. Ya sea has escogido atacar o no, puedes fortificar tu posición. Déjame enseñarte la última y tercera fase de tu turno. Es fortificar. Es como una movida gratis, ya que puedes mover el número de unidades que quieras de un sitio y solo un sitio de tus territorios a uno y solo uno de tus territorios adyacentes. Recuerda de siempre dejar al menos una unidad atrás. Después de esto, es el final de tu turno y le pasas los dados al jugador que está a tu izquierda. Esto va a continuar hasta que hayas eliminado al último adversario, controlas los 42 territorios e inmediatamente ganas el juego. Mis consejos para ganar Risk Dominación Mundial son, ten cuidado de no esparcirte demasiado, porque entre más unidades tengas en un territorio, más fácil es de defender y también de iniciar ataques. Entre más de a dos tires, más probabilidad tienes de ganar, pero también tienes más probabilidad de perder unidades y de requerir que muevas más unidades al nuevo territorio ocupado. Trata de apoderarte de un continente al principio del juego y de pararte a otros que consigan, porque es una fuente genial de unidades cada turno. No importa cuántas unidades recibas al principio del turno, úselas con cuidado, ya sea para preparar un ataque o defender contra uno. Una buena estrategia es mover esas unidades al frente, fortificar tus fronteras donde tienes enemigos cerca. Así se ve a Risk, es un juego que vengo jugando desde que era niña y todavía es emocionante y divertido. Si te ha gustado este video, considera suscribirte y dame un like. Y si te gusta mi contenido, considera apoyarme en Patreon, el link está aquí. Vamos a hacer más juegos fáciles pronto. Adiós.